Hace unos días, justamente el 12 de agosto, martes pasado, se conmemoró un día más, un año más del Día Internacional de la Juventud, que justamente fue instituido por la ONU para conmemorar y para impulsar ciertas demandas de los jóvenes. Comentamos hace un momento en la rueda de prensa de que en México los jóvenes somos un sector muy importante, prácticamente el 35% de la población en México es joven, lo cual representa una cantidad muy importante. Políticamente, pues demostramos el peso que tiene esto justamente en 2012, cuando las movilizaciones del Yo Soy 132, pero independientemente de esto en Campeche, también representamos una cantidad de una población muy importante, cerca del 28% en Campeche somos jóvenes, lo cual representa también un gran sector de la población. En ese sentido, pues hay varios rubros en donde los jóvenes tenemos participación o queremos tener mayor participación. En términos de cultura, vemos que la Secretaría está impulsando ciertas acciones culturales en el centro de la ciudad, en el centro histórico, pero no vemos ese impulso decidido de la cultura en zonas donde también hace falta, zonas marginadas en comunidades, en colonias, me parece que la cultura tiene que socializarse, salirse de un marco, de un esquema, de un lugar determinado como es el centro histórico y llevar el arte a la gente y a la población en general, aunque sean humildes, me parece que es importante llevar la cultura a la masa. En términos de educación, el reclamo de los jóvenes es de que, pese a que ya existen varios centros educativos, la cuestión de que las comunidades, los jóvenes en las comunidades todavía tienen que agarrar uno o dos camiones, lo cual es sumamente excesivo, más cuando hay carencias económicas. La vivienda para los jóvenes también es una cuestión y un tema muy importante, es decir, en Campeche hay un problema de fondo que es la vivienda. De ahí se generan también problemas como las invasiones, porque al no tener una vivienda donde fomentarse un hogar digno, lógicamente la gente cae en la desesperación de recurrir a otros temas. Los jóvenes no somos exentos de esa cuestión y por lo tanto también hay un llamado a las autoridades de que las políticas gubernamentales encaminadas a la vivienda también vayan enfocadas a los jóvenes que están contrayendo matrimonio, que se están deslindando de la familia y están iniciando una nueva familia como jóvenes, lo cual también es relevante. Pero bueno, también en materia política hay muchos jóvenes que están sumando a los partidos, organizaciones que están participando, lo cual es relevante y es muy bueno desde nuestro punto de vista. Y bueno, en ese sentido, resaltar en el marco del Día Internacional de la Juventud, que en el Partido del Trabajo, justamente en los congresos que hemos vivido hace un mes, son muchos jóvenes que se han sumado a trabajos de dirección, a trabajos de liderazgo, no solamente aquí en la capital, sino en cada uno de los municipios, jóvenes muy valiosos que están aportando bastante trabajo real, de base con la gente y pues al final de cuentas reconocer ahí la visión de nuestros dirigentes de impulsar a los jóvenes en el Partido del Trabajo, una muestra es aquí un servidor. Y bueno, en cuanto a las actividades que en el marco del Día Internacional de la Juventud vamos a desarrollar como partido y como sector joven, es justamente en términos deportivos. Y en ese sentido también recalcar, ahorita el problema que se está viviendo en Campeche del suicidio, también ha afectado a muchos jóvenes. Me parece que la forma de atacar esta cuestión es con deporte, con cultura, con recreación.